El gobernador del departamento de Arauca rechazó los ataques de la guerrilla contra la fuerza pública en los últimos días en esta región del país y a la vez exigió la liberación de la suboficial secuestrada en Saravena. Estas acciones violentas que se han venido presentando en nuestro departamento de Arauca, es lamentable y triste estas acciones violentas que se han presentado y por eso quiero rechazar desde acá para que así y aprovechar el espacio para invitar al gobierno nacional, al ejército de liberación nacional a sentarse a la mesa, a los diálogos con la intención de poder buscar una salida a este conflicto. Con las armas no vamos a poder, necesitamos por la vía el diálogo y esperamos que en un futuro no muy lejano poder escuchar esa buena noticia de que se sentaron en la mesa para buscarle una solución a este conflicto. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisnero, le exigió al grupo al margen de la ley que tiene a Nubia Alejandra López Correa, cabo tercero del ejército nacional, para que la dejen en libertad. Es muy triste esta clase de noticias donde una joven de nuestro departamento de Arauca vino a pasar vacaciones aquí con su familia y se presenten estos hechos lamentables. Le pedimos al grupo al margen de la ley que la tenga, que le respete la vida y que ojalá en el menor tiempo posible esté gozando al lado de su familia. De otro lado, el primer mandatario de los araucanos dio a conocer que las personas a las que se le entregue una vivienda no la pueden vender. Aquellas familias que han recibido un subsidio de vivienda, bien sea del gobierno sobre el resultado 2012-2015 o anterior, son 10 años donde no la pueden ni arrendar ni vender. Por supuesto, como gobierno departamental vamos a comenzar a hacer unos controles en cada uno de los siete municipios con el objetivo de poder revisar y poder controlar, porque la persona que recibió el subsidio y no lo esté evitando es porque no necesita. Le está quitando la oportunidad a otro. Y así, como se lo manifieste en campaña, así como no temblar la mano para asignarle el subsidio, no me va a temblar la mano para quitarle el subsidio a aquella persona que no esté jugándole limpio y que le esté quitando la oportunidad a una familia vulnerable. Por eso, dentro de muy poco, vamos a estar haciendo ese control. Eso es reserva del sumario, pero sí queremos decirle que esas familias que no están habitando ese apartamento, que no están habitando esa casa, que le quitó la oportunidad a otra, si no lo está haciendo, se la vamos a quitar para asignársela a una familia que tenga necesidad. La Administración Departamental iniciará una serie de inspecciones a varias viviendas para verificar si estas casas entregadas por la Administración Departamental están siendo ocupadas por sus propietarios.